Se le informa a la empresa Google YouTube que en la República Argentina rigen exclusivamente las leyes argentinas y los tratados internacionales que la Constitución admite. Es ilegal imponer leyes de otros países por restringir la libertad de expresión. Su historia es interesante porque ha vivido en Argentina y en Líbano, dos países que han sufrido desplomes e hiperinflación, por lo que está en una posición única. Denos algunos ejemplos de señales de advertencia, tanto obvias como menos obvias. Estoy seguro de que también hay señales sutiles de que las cosas están cambiando. ¿Qué le dicen sus observaciones sobre el terreno? Sí, creo que una importante señal de advertencia, la cual considero una advertencia de peligro inminente, tiene que ver con el dicho, no crea nada hasta que se desmienta oficialmente. Cuando vemos a funcionarios del gobierno o banqueros en televisión diciendo, no se preocupen, sus depósitos bancarios están bien, no se preocupen, no vamos a quitarle su dinero ni a devaluar la divisa. Eso es una señal de alerta de peligro inminente. Si ve eso, solo quedan horas para actuar. Lo vi en Líbano y en Argentina, lo vimos en Chipre y en muchos otros lugares. Esa es una señal de alerta muy clara, así que estén atentos a eso. Pero también, como decía, si conoce bien el desenlace y tiene una visión general, actúe. Nadie estaba intentando jugársela a la libra libanesa ni al peso argentino, ni se preguntaban si se derrumbaría el día siguiente. Cuando comprenda que va a derrumbarse, actúe. No espere. Porque no importa si lo hace un día o dos días antes. Lo importante es no llegar una hora tarde. Justo antes de la última vez que Argentina devaluó su divisa un 50%, justo antes de la pandemia, Max y yo estuvimos allí y asumimos, al provenir del mundo occidental, que todo sería un caos absoluto y que la gente sería presa del pánico, pero la situación estaba extraordinariamente tranquila. En Argentina nos llevan ventaja porque ya han sufrido tantas crisis que saben que no deben confiar en el sistema. Saben cómo prepararse y cuidarse. ¿Qué cree que ocurrirá? ¿Habrá pánico? Hablamos de la divisa de reserva, el dólar estadounidense. Nunca antes en la historia mundial de la divisa de reserva, ésta ha sufrido hiperinflación. ¿Qué cree que pasará? Sí, da miedo. Primero, sobre lo que decía, culturalmente los argentinos son mucho más resistentes frente a esto. Hay gente que ha vivido no una, ni dos, ni tres, sino cuatro hiperinflaciones. Es increíble. No es que no sea doloroso, no quiero minimizar el dolor que la inflación le causa a la gente, pero no es nuevo para ellos. No obstante, es algo nuevo para los estadounidenses. La gente ya se pelea cuando hay escasez de papel higiénico. Si sufrieran hiperinflación, si se produce una verdadera crisis, culturalmente va a ser completamente diferente. Y tienes razón, nunca hemos vivido una hiperinflación o una inflación extrema de la divisa de reserva mundial. Nos adentramos en terreno desconocido. Es algo nuevo, porque antes las divisas de reserva mundial estaban respaldadas por oro o un derivado de éste, pero ahora estamos en terreno desconocido. No obstante, es lo que está ocurriendo, por lo que va a ser a nivel mundial y, en concreto, va a centrarse en Estados Unidos. Bueno, parece que nos estamos preparando para una lucha a tres en el apocalipsis post-hiperinflacionista entre el bitcóin, el oro y las divisas digitales de los bancos centrales. Todos disparando en el oque corral monetario para ver quién gana. ¿Quién es el guayaterp de esa situación? ¿Quién gana? Sí, creo que está claro que las divisas digitales de los bancos centrales no van a ganar. Son la misma estafa fiat en un nuevo envase brillante. Sirven para que la inflación sea más factible. Sé que se habla mucho de ellas, pero al final es la misma estafa fiat. Y si las divisas fiat no son prácticas ahora, difícilmente lo serán después con estas divisas digitales. El caso es que no me preocupan mucho estas divisas digitales, porque creo que no son prácticas. El gran acontecimiento, la gran lucha, va a ser entre el oro y el bitcóin. Nadie sabe qué ocurrirá, pero por primera vez en la historia el oro tiene un contrincante legítimo. Nunca antes lo tuvo, porque la plata nunca lo fue, pero el bitcóin sí. Como hemos hablado anteriormente, en mi opinión la característica más importante de un buen dinero es su resistencia frente a la inflación, en otras palabras, la dureza y la dificultad de producirlo. En otras palabras, el bitcóin es tan difícil de producir como el oro si se mide por la relación entre existencias y flujos. En solo cuatro años el bitcóin va a ser el doble de duro que el oro. Eso va a pasar. E incluso podría ocurrir antes. La capitalización de mercado del bitcóin no invade el oro. Lo único que tiene que hacer el bitcóin es subir un múltiplo de donde está ahora, lo que ha hecho muchas veces antes. El bitcóin está dándole alcance al oro. La verdadera debilidad del oro era su dificultad de transporte y como no se puede mover fácilmente, se centralizó. Los gobiernos pudieron centralizarlo y controlarlo, pero el bitcóin es digital y está respaldado por una encriptación inquebrantable. No va a ocurrir como en los años 30, cuando el gobierno confiscó todo el oro. Va a ser infinitamente más difícil con el bitcóin. Así que el evento principal va a ser la lucha bitcóin-oro. Y no sé qué ocurrirá, pero el bitcóin tiene posibilidades reales de destronar al oro. No sabemos qué pasará, pero por primera vez en la historia el oro tiene un auténtico contrincante. Hablemos un momento de estas divisas digitales de los bancos centrales. Algo que quizá vivir en Argentina y el Líbano, que siempre vemos con la hiperinflación y que también ocurrió en Venezuela, es que primero le quitan unos ceros a la divisa de un día para otro, de forma que se devalúan los ahorros si los tienen en una cuenta bancaria. Y si eso no funciona, cierran los bancos para que la gente ni siquiera pueda entrar. Parece que las divisas digitales de los bancos centrales serán el equivalente en nuestro mundo occidental. Es más tecnológica y moderna, está más gamificada. Pueden decir, antes tenía 100.000 dólares en su cuento de ahorros, pero ahora tiene 500.000 de estos dólares digitales de los bancos centrales, por lo que debe sentirse rico. ¿Cree que es algo que veremos? Sí, van a intentar todo tipo de trucos y tretas, pero veámoslo así. Si Venezuela implementara una divisa de este tipo, reforzaría eso el bolívar. Si el Líbano la implementara, reforzaría eso la libra. Se les da mucho bombo a estas cosas, que de hecho dan miedo. Pueden rastrear y controlar todo lo que hacemos, lo que gastamos, ganamos, ahorramos, etc. Pueden congelar nuestro dinero, limitarlo, decir que ha desaparecido de la noche a la mañana. Pueden hacer muchas cosas, pero hay algo que no pueden hacer, y es que la gente las valore. No le pueden dar un valor. Si tienen estas divisas digitales de los bancos centrales, ¿van a dejar de emitir 120.000 millones de dólares al mes? No lo creo. Van a acelerar la impresión de dinero. Van a devaluar estas divisas incluso más rápido, y eso no va a darles valor precisamente. La gente valora las cosas subjetivamente. Todo valor es subjetivo. Se fijarán en bienes monetarios que tienen un valor y que no van a devaluarse o sufrir inflación. Personalmente, no me preocupan las divisas digitales, porque creo que no son prácticas. Bueno, claramente quieren dirigirse a tipos de interés negativos. Que es lo mismo que decir dinero de suscripción, que caduca tras un tiempo, como las millas de los viajeros frecuentes. El dólar estadounidense se verá reemplazado por el dólar digital, y si no lo gastan seis meses, caduca. Eso es lo que veremos en el mundo del dinero fiat. Simultáneamente están intentando aumentar el estado de vigilancia controlando todas las transacciones que superen los 600 dólares, que son prácticamente todas las transacciones. Están intentando acorralar a la población en un juego que no tiene nada de divertido y en el que todo el mundo pierde. ¿Cree que los usuarios del Bitcoin evitarán esto de una forma satisfactoria? Sí, lo creo, porque lo que veo son ambiciones grandilocuentes que no concuerdan con lo que realmente pueden hacer. Me recuerda cuando introdujeron esos formularios de revelación de efectivo en los años 60 y 70. El límite era de 10.000 dólares. Si había una transacción de más de 10.000 dólares o tenían esa cantidad en efectivo, tenían que notificarlo. La inflación se ha llevado eso ahora mismo. No es casi nada. ¿Con 600 dólares? Madre mía, prácticamente quieren vigilarlo todo. No obstante, se van a la quiebra. He pasado mucho tiempo en Argentina. Y mire, los políticos aquí tienen ideas grandilocuentes, que serían grandes planes si tuvieran el capital, pero están en la ruina. El gobierno estadounidense está arruinado y tarde o temprano va a estallarse. Esto tiene que ver con lo que decíamos. Conocemos el desenlace y tenemos una visión general de a dónde se dirige esto. Ni yo ni nadie sabe cuánto tardará, pero al margen de si intentan crear este tipo de prisión digital en torno a nuestras finanzas, en mi opinión no va a cambiar el desenlace. Salgan del sistema. No dejen que el miedo les controle, porque hay alternativas reales. No tienen que tener miedo. Esta gente está loca y es malvada, pero puede salir de su sistema. Puede comprar bitcoines u oro, pero el bitcoin es la mejor forma de hacerlo. No tienen por qué ser parte de esto. Vaya, eso suena bien. Hablemos de las ciudadelas del bitcoin, Nick. Es algo que se ve en los círculos del bitcoin en Twitter. Hay usuarios del bitcoin que dicen estar construyendo sus ciudadelas, en esencia, como si se tratara de una novela de Ayn Rand. La idea es que se van a separar y crear sus propias comunidades alejadas del manicomio keynesiano. ¿Cree que eso va a funcionar? Ha habido un par de intentos en la comunidad del bitcoin en los últimos 10 años que fracasaron. Pero ¿funcionará esta vez? ¿Nos dirigimos hacia un modelo de ciudades-estado en el futuro? ¿Hacia dónde cree que se dirige esto, Nick? Sí, y creo que esto es parte de una tendencia mayor, que es la muerte del estado-nación. La tendencia es que este sistema, que comenzó hace unos 400 años con el Tratado de Westfalia, por el que se crearon los estados-nación modernos, se está desintegrando. ¿Qué va a pasar? Creo que algo que podría ocurrir en el futuro ya estaba en el libro de ciencia ficción, La Era del Diamante, que son las fights o clanes. Es decir, la gente se agrupa por su afinidad y porque tienen los mismos intereses. Creo que ya estamos empezando a ver esto con los seguidores del bitcoin. Ese es el papel de las ciudadelas. Es una tendencia de gran magnitud y a largo plazo. No va a ocurrir mañana, pero creo que vemos cómo el estado-nación está perdiendo su poder sobre la gente. Sinceramente, la gente que vive en Estados Unidos, por ejemplo, solo por tener el mismo pasaporte, no significa que todos tengan los mismos valores o intereses. Creo que la gente va a migrar de forma natural para estar con personas que compartan sus valores. Y los seguidores de la criptodivisa, en líneas generales, comparten muchos más valores con respecto a cosas prácticas, como la ética, el trabajo, etc. Ya estamos viendo a usuarios del bitcoin agrupándose y hablando de esto. Así que creo que es parte de esta tendencia más amplia. Creo que es muy posible. Es interesante, porque hacia finales de este año, hemos visto en encuestas el deseo de la población de Estados Unidos de dividirse en zonas demócratas y republicanas. Pero con esto del estado-nación, tenemos la globalización, en la que el capital es libre de moverse a cualquier lugar donde se le trate mejor. Por otro lado, a los humanos se les restringe cada vez más dónde pueden ir, que es lo opuesto a la mayoría de la historia de la humanidad. Durante varias decenas de miles de años, podíamos viajar donde quisiéramos, y quizá el capital estaba más restringido. Además de esto, tenemos el modelo civilizacional, con civilizaciones como la China, en lugar de un estado-nación del tipo de los occidentales. ¿Cómo llegamos a ese punto? Veo que a las personas, los seguidores del bitcóin, quieren establecer estas ciudadelas y un modelo de ciudad-estado. Claramente he visto a gente de Nueva York o Manhattan, a la que le encantaría tener su propia ciudad-estado. Pero, ¿cómo se toma el poder? Este nunca se entrega voluntariamente. ¿Cómo se disuelve este complejo militar-industrial de todos estos estados-nación? Sí, va a ser por la quiebra. Eso lo provocará o perder una guerra. Vuelvo a hablar de Argentina, porque creo que es un ejemplo fantástico para esto. El gobierno central argentino controla el aeropuerto, pero no tiene mucho poder fuera de Buenos Aires. Lo que ocurrió es que perdieron la Guerra de las Malvinas, lo que destrozó al ejército argentino, que nunca se recuperó, y el país ha sufrido varias hiperinflaciones y quiebras desde entonces. Eso es la causa. Lo mismo ocurrió con los romanos y otros imperios, y está pasando en Estados Unidos también. Tenemos que recordar que se trata de enormes tendencias a largo plazo, y solo estamos viendo momentos particulares. Lo importante es hacerse una idea general, porque la mayoría de la gente no lo hace, se centra en el día a día. Es necesario ver el todo para no quedarnos atrás cuando estas tendencias históricas avanzan. Creo que eso es lo que ocurrirá. Y sí, tiene toda la razón. Se va a romper el poder del Estado-Nación, y creo que ocurrirá por medio de la quiebra y la derrota en guerras, lo que ya está pasando. Tengo una pregunta sobre los ciclos, porque sé que ha estudiado el todo, como decíamos. Tenemos la cuarta vuelta, que son los ciclos generacionales de los que hemos hablado varias veces. Tenemos la trampa de Tucides, que es cuando un poder da paso a otro poder, en este caso, Estados Unidos a China. China está emergiendo. Y en cuanto a la paridad de poder adquisitivo, ya es la mayor economía del mundo. De lo que queda del sistema tradicional y de los Estados-Nación, antes de que se disuelvan y dejen de ser lo que conocemos hoy en día, ¿cuál cree que será el desenlace final con respecto a los Estados-Nación? La gente que dirige los Estados-Nación es interesante, porque aspiran a crear más bien un gobierno global. Quieren un sistema de la OTAN, el FMI, el Banco Mundial... Eso es claramente lo que quieren las élites occidentales, pero no lo que ha ocurrido. En lugar de movernos hacia eso, vamos a ir en la dirección contraria y ver cómo Occidente sufre un varapalo. Esto es inmenso. Con el ascenso de China y el derrumbe de Estados Unidos y la Unión Europea, que obviamente está en las últimas, necesitamos tener una visión más general. Se trata de la caída de la civilización occidental y la subida de la oriental. Esto es algo que no se ha producido desde la caída del Imperio Romano. Es algo histórico. No obstante, si nos fijamos en las tendencias actuales y sacamos una conclusión lógica, es lo que está ocurriendo, a menos que algo cambie. Tienes razón. Tenemos la trampa de Tucídides, con su dinámica entre el poder ascendente y el poder dominante. Esta es una tendencia importante. Espero que no lleve a una guerra, aunque es muy posible. Veamos el lado positivo. Casi a fin de año, todo el mundo está listo para festejar y quiere mirar al 2022 con esperanza. Max y yo vivimos en Europa durante mucho tiempo y algo de lo que nos dimos cuenta es que en los libros de historia se trataba de enormes imperios. Eran poderes coloniales, controlaban gran parte de África y la dividieron. Cuando el Imperio Británico estaba en su cima, eran tiempos diquensianos, horribles para la gente común. Lo mismo ocurrió con Francia. Antes de la pandemia y la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba muy desnutrida y había muchas fuentes por allí que había donado un rico porque había muchas enfermedades entre la gente común. Incluso Orwell escribió sobre un vagabundo en París y Londres. En el mundo posimperial de hoy, entre los estadounidenses de a pie, tenemos más de 90.000 sobredosis por opioides al año. Es una muerte por desesperación, además de esta sobredosis. También hay muchos suicidios y otros indicadores de desesperación. Parece que, si nuestras observaciones sobre lo que ocurrió en Europa son correctas y si el imperio o el dólar se derrumban, podríamos tener prácticamente un renacimiento para el 99% de la población que están abajo. Creo que eso es totalmente correcto. Lo que ocurre es que el gobierno está ahogando a la gente en estos lugares, ahogan la civilización y la cultura. Lo que describe es un declive social y cultural. Mientras que podemos medir el declive financiero y económico cuantitativamente, el declive social y cultural no es numérico, solo podemos sentirlo, pero está claro que está ocurriendo, como menciona. Sí, creo que al final de este imperio hay una gran posibilidad de que se produzca un renacimiento. Estamos hablando de la cuarta vuelta. ¿Quién va a ser responsable de arreglar esto? Los jóvenes de la generación del milenio y de la generación Z. Yo soy de la generación del milenio. Nací a principios de los 80. Pero si nos fijamos en ellos, muchos, francamente, yo diría que la mayoría tomarían la pastilla azul. Pero los que elegirían la roja son la gente más inteligente, trabajadora y motivada que puedan encontrar. Por eso hay un rayo de esperanza con estos miembros de las generaciones Z y del milenio. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendar. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos. Hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Si te gustó algún video, bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales.